Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Pedro Prieto, pertenezco a la empresa Fresh Business Food & Nutrition y lo que hacemos es generar ingredientes de alto valor añadido a partir o bien de materia prima de primera calidad, frutas y verduras o tubérculos o también generamos ingredientes a partir de subproductos. Esa es una línea y otra línea es la de generar soluciones innovadoras para la empresa. En este contexto siempre estamos preocupados por la salud, la sostenibilidad y el placer de los alimentos. Y aquí tenemos una de las aplicaciones que ha hecho un cliente, que es Vizcarra, el cual ha aplicado la cúrcuma y el jengibre obtenidos de alto valor nutricional, con alto nivel de curcumina, alto nivel de gingerol, para hacer unas galletas funcionales. Así, para nosotros, la colaboración con Ternalia ha sido muy positiva. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la ciencia de saber que nuestro ingrediente tenía curcumina a una aplicación real y a tener un estudio también que valide esos compuestos nutricionales o compuestos bioactivos que tiene. Y por tanto, vemos una relación muy fluida entre el laboratorio y la empresa para sacar un producto como este y como otros que pueden ver en la feria.